Kiley Studios es Akase Deportes y bienvenidos a la premiación y planeación de la siguiente temporada, la temporada última con Carlos Reynoso Jr. Y de fondo ya están viendo, esta es la premiación, creo que no había duda que el mejor momento fue ganar la UEFA Champions League. Pero no solo eso, ustedes también votaron que uno de los mejores momentos, sin lugar a dudas, tenía que ser cuando Danny Ings tomó ese contragolpe al minuto 89 y simplemente anotó para que prácticamente ganáramos la Premier League. Fueron dos de los momentos más emocionantes en la historia del canal, pero sin más preámbulos, tenemos que ir a la premiación Mejor jugador joven, mejor portero, mejor defensa, mejor mediocampista, mejor delantero y mejor jugador. Y comenzamos con el premio al mejor jugador joven, sin lugar a dudas, se lo tiene que llevar Ryan Gold, el niño oro, porque entienden ustedes, oro, dinero, gold, es como oro, se parece, ¿no? El dinero es dinero. Ryan Gold tuvo una temporada espectacular, sin olvidar la temporada pasada que tuvo, también fue fantástica. Pero lo que hizo Ryan Gold con las asistencias, con el segundo equipo, con el primer equipo, ha luchado por el puesto titular Y como este también es un video de planeación, hasta Carlos Reynoso Jr. se ha pensado, se la piensa de verdad, que puede ser que Ryan Gold sea el 10 titular Y retroceder a Clément Gognier, ahí a la contención con Maren Fellaini o con Jordan Henderson, en los comentarios pueden ponerme todas sus ideas Yo al final les voy a exponer cuál es mi idea y me pueden decir, ¿sabes qué? Es muy buena Y si la pueden brincar hasta esa idea, voy a poner un link al minuto donde empiezo a dar mi idea para la quinta y última temporada Pero ese ya es parte de mi idea, Ryan Gold, a mis ojos, se pudo haber ganado ya el puesto titular en el equipo número A Y nos vamos al premio al mejor portero y que creo que este estaba, obviamente, es un premio un poco más difícil Porque obviamente solo está Loris Karius y Hope, la portería, la esperanza de la portería Pero dependiente, Karius se tiene que llevar ese premio porque tuvo unas actuaciones espectaculares Por ejemplo, esa actuación mítica en fase de grupos contra el Schalke No vamos a olvidar los penales que atajó, las jugadas en los momentos importantes El link Sekarius simplemente fue una pieza fundamental de nuestro parado Y sabemos que al final hay rumores de que ha pedido su salida porque se siente que extraña su casa Pero ya sabemos qué significa eso en FIFA, simplemente es una excusa para salir del equipo Obviamente Carlos Ruinoso Jr. con la directiva de inmediato se metieron a la oficina Y a negociar un nuevo contrato con Loris Karius porque no lo podemos perder Cuando se fue Ben Foster hubo muchísimas dudas que quién iba a ser el portero Si Loris Karius podía tomar ese reto y a pesar que tiene un global muy bajo Jugó como si tuvieran 89 global Y recordamos este momento en la final de la Champions League a David Alaba le atajó un penal Y nos vamos al siguiente premio, tenemos que hablar del defensa Y tenemos que hablar de Kieran Tripper Kieran Tripper que seguramente que si hay un premio al jugador más consistente También se lo tiene que llevar porque desde el día uno que llegó aquí al Nothing Forest Ha sido pieza fundamental Estoy muy orgulloso de este jugador Y obviamente hay muy poco video de él Pero hay uno, ya saben ustedes cuál es, ustedes votaron por él Que saldrá más adelante Así que no hablo mucho de Kieran Tripper Simplemente que fue consistente y uno de los mejores jugadores del equipo Ahora tenemos que hablar del mejor mediocampista Clemón Grenier Que cuando llegó muchos no estaban contentos, muchos otros estaban muy contentos Ya lo habíamos visto en el canal con el Southampton Ahora regresa, anota goles Asiste, es de verdad un genio en el mediocampo Cumpliendo la labor del 10 Y simplemente Clemón Grenier nos dejó muy, muy satisfechos Esa dupla que hizo básicamente con Danny Ings Siendo el que le puso casi todas sus asistencias Para sus como 27 goles que anotó en la temporada Danny Ings Clemón Grenier se tiene que llevar sin lugar a dudas el premio al mejor mediocampista Y obviamente sabemos que jugó en la posición de 10 Pero ya como les comentaba puede jugar la posición Junto con Con Darren Fellaini en la doble contención Perdón si se escucha un poco mal mi voz Es que de verdad me acabo de levantar Y estoy grabando este video como a las 7 de la mañana Y creo que Clemón Grenier hizo un excelente trabajo Y les voy a dejar la grabación de lo que ustedes votaron Fue el mejor gol de la temporada 4 Ahora es Jordan Henderson con el balón Que va a recortar, va a buscar aquí en Alobo Ings Que pueda ser Ings de espaldas al arco Busca a Kieran Tripper Preparen, apunten, fuego Gol de Kieran Tripper Lealí youtuberos Si no me equivoco Este es el primer gol de Tripper Con la camisa Con la camiseta Con el jersey Como ustedes le digan en su respectivo país Del Nothingham Forest Y que forma de ser así Que forma de anotar tu primer gol Uno a uno en la Champions League De fuera del área Como bajó ese balón Que golazo de Kieran Tripper Que yo sé que Dan Ings y Tripper No tienen su cara Recuerden que este modo carrera Lo inicié cuando salió el FIFA Y creo que con este premio No había ninguna duda Y son dos premios a este jugador Mejor jugador del equipo Y mejor delantero obviamente El Lobo Dan Ings Este sujeto Ya es una leyenda del canal Ya es uno de los mejores jugadores Que hemos tenido Por su velocidad Por su capacidad de definición Ya sea de cabeza Con la derecha Con la izquierda Lo importante que es este jugador En los momentos de tensión Obviamente este premio Estuvo disputado entre Kieran Tripper Clermont Gognier Scott Sinclair Ryan Gold Raheem Sterling Andrew Shirley Inclusive el mismo Johnny Evans Pero definitivamente Se lo tiene que llevar Danny Ings Por lo importante Que fueron sus goles Y estos fueron Los premios Lailes Youtuberos Muchas gracias A todos Y cada uno de ustedes Por dejar su votación Quería poner ese Del mejor momento De otra forma Pero creo que esa Era la mejor forma Porque de verdad Estaba un poco obvio No era Ganamos la Premier League La Champions League En este año Así que tenían que estar Sin lugar a dudas Y tenemos El mejor gol El mejor jugador El mejor jugador joven El mejor mediocampista El mejor defensa Y el mejor portero Y ya Esos son los ganadores Que seguramente Son los que no se Son inamovibles Para la siguiente temporada Les quería mostrar Esto Esto Karius Dice A Nothing Forest Me quedo Convencimos A Loris Karius De que se quede Es un movimiento Muy muy importante Para iniciar Ya de lleno Es todo esto La siguiente temporada Vemos aquí Un jugador Que me llama mucho La atención Para la siguiente temporada Luka Kilgaleon O Kilgalon No se como decirle Este es el informe De plantilla Ya en la quinta Y última temporada Y vamos a empezar La planeación Esta es mi idea La Luis Tudoros Yo quiero Para empezar Hombre por hombre Loris Karius Se tiene que quedar Kieran Tripper Se tiene que quedar Johnny Evans Se tiene que quedar Vermalen Vermalen Muchos dicen Que lo quieren fuera Que lo tenemos Que intercambiar Por otro jugador Que sea más poderoso Más joven Así que vamos a discutir Ese tema de la central ¿No? Quien podría ser El sustituto de Vermalen Rodríguez Y Bernat Excelente Por cierto También Gamboa Muy bien Johnny Evans La Shields Broadhead Así que el único En la defensa Que tengo pensado En irse Y cambiarlo Por otro jugador Es Vermalen En el medio campo Mi duda está Principalmente En Ryle Edson Porque sabemos Que llegó James Ward Pros para el segundo equipo Como agente libre Y también Tenemos a Jordan Henderson Que por momentos No me gustaba Como jugaba Y que creo que Lo podemos cambiar Por otro jugador Y puede ser Por el mismo Clemón Y mejor buscar A un 10 En el mercado De fichajes Y ya saben Que ustedes me pueden Dejar sus recomendaciones De jugadores En la sección De comentarios Yo aquí les dejo Unos jugadores Que yo he estado Viendo En los comentarios Y que en la realidad Me fascinan Mi jugador Candidato Para cambiar A Vermalen Yo creo que Tiene que ser Ezequiel Garay O Jan Bertongen Para esa posición En la media cancha De ser un cambio Así por Jordan Henderson Yo creo que Tiene que ser Javier Pastore Y si es por un 10 Estoy pensando En Ross Barkley Y de ahí en más Sabemos que por la derecha Llegó Eric Lamella Para ser el sustituto O intentar ganarle La titularidad A Raheem Sterling Por izquierda Tenemos a Andrew Shirley Y a Scott Sinclair Así que no hay Ningún problema Con el 10 Pues ya sabemos Que está Clement Gugnier Y Ryan Gold Pero que Creo que podemos Retroceder a Clement Gugnier Y a lo mejor Traer un 10 Y a lo mejor Un poco más bajo De Global Que Gold Porque creo que Gold Se ha ganado El puesto titular Y en la delantera Dan Ings James Wilson Y Gary Brill Creo que no hay Ningún problema No quiero hacer Muchos cambios Leales youtuberos Ustedes vieron El mismo informe Plantilla Vean la profundidad Que tenemos Creo que Un equipo Que quiere competir Más de un torneo Debe tener por posición Mínimo Tres jugadores Ahora más que estamos En Champions League Y todo eso Y creo que en cada posición Tenemos prácticamente Tres jugadores Así que Sus recomendaciones De preferencia Que sean de jugadores Que sean un tercer cambio Un banca Definitivamente Porque también Tienen que considerar Que acabamos de ganar La Champions League No tenemos que hacer Muchos cambios Ganamos todo Imagínense Muchos dicen Cambia a Loris Karius ¿Por qué deberíamos Cambiar a Loris Karius Porque tiene un global bajo Si fue el mejor portero De la temporada? Si entienden Hay que intentar Hacer ese realismo ¿Por qué deberíamos Buscar un delantero Si Dan Ings La rompió Si James Wilson La rompió Y si Gary Brill La rompió No necesitamos Un tercer delantero Son esas posiciones En las que pienso Que si necesitamos Un delantero Digo un delantero Un jugador Y bueno Se los dejo a su consideración Voy a escuchar Todos y cada uno De sus comentarios Ya saben que en este tipo De videos va a haber Muchísimos comentarios Así que si no los contesto Al menos sepan Que los leo Hola les youtuberos Este es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Si este es el primer video Que ves y te gustó Te invito a que te suscribas Porque viene lo mejor Quinta y última temporada Con el Nothing Forest No se la pueden perder Cerramos FIFA 15 ¡Ay! Nos olemos! ¡Ay!